La maestra Alicia Medina López, secretaria técnica de la Facultad de Derecho Tampico, y el doctor José Luis Martínez Guevara, coordinador de acreditación y evaluación, presentaron ante Marco Antonio Cortina Zainandré, director de esa institución, un diagnóstico de autoevaluación de la licenciatura en gestión y desarrollo turístico con fines de acreditación ante el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística AC, CONAET. José Luis Martínez señaló que, dando cumplimiento a los trabajos que se derivan del proceso de autoevaluación que se desarrolló al interior del programa académico, previo a la visita de los evaluadores del CONAET, se informa que se efectuaron los ejercicios de autoevaluación y evaluación externa, siendo un referente fundamental para la mejora continua en materia de educación. Alicia Medina López, en su carácter de secretaria técnica, manifestó que esta próxima acreditación de la licenciatura en gestión y desarrollo turístico tiene como finalidad la búsqueda de la mejora continua permanente, específicamente en los resultados y no únicamente en los procesos. Por lo tanto, demanda un alto grado de participación de la comunidad académica del programa educativo, dirección, secretarías, coordinaciones de carrera y administrativas de la facultad, así como de la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas. Agregó que la acreditación de la licenciatura es integral porque abarca todos los aspectos del funcionamiento de la carrera para evaluar las categorías con base en el instrumento de autoevaluación del CONAET, que implica personal académico, estudiantes, plan de estudios, evaluación del aprendizaje, formación integral, servicios de apoyo para el aprendizaje, vinculación-extensión, investigación, infraestructura y equipamiento, así como gestión administrativa y financiamiento. Gracias. Gracias. Gracias.